En el idioma de la ciencia, la pregunta, ¿por qué? no existe. ¿A qué te refieres? A que la ciencia solo puede explicar el, cómo, pero no el por qué. Ejemplo en el origen de la vida. La ciencia supone cómo sucedió. Pero la ciencia no puede explicar el por qué. Yo opino que preguntar el por qué de las cosas, es tonto. Las cosas sucedieron así, y punto. ¿Lo ves? Para los que no creen en Dios, el preguntar por qué del origen de todo, es algo que tal vez no entienden, o no quieren entender. También significa que tú como ateo, tienes que aceptar que no existe el propósito de la creación. La creación para ti, fue solamente por azar. Nuestras vidas, no tienen un propósito en este mundo. El propósito de mi vida es estudiar, y tratar de ser una buena persona en esta vida. Eso no es propósito. Eso es solo tu meta, y todos tenemos metas. El de estudiar sí, pero de ser una buena persona sí es un propósito. Pero si te pregunto, ¿por qué ser una buena persona, si tu vida se acaba cuando te mueres? Simplemente porque hacer el bien, es mejor que hacer el mal. ¿Por qué es mejor hacer el bien, que hacer el mal, si todos vamos a morir un día? De acuerdo a tu punto de vista, en la muerte acaba todo. Lo mismo da, si vives igual como Madre Teresa de Calcuta, o como vivir igual que Josefo Stalin. Estos dos personajes ya murieron, y en tu punto de vista, están en el mismo lugar de muertos. Tú como ateo, tienes que aceptar que la vida ha sido solamente por casualidad. Sí, es casualidad. Eso es verdaderamente triste, y deja un vacío, y también deja la interrogativa, de toda nuestra existencia. Solamente si aceptamos que Dios existe, es cuando podemos encontrar propósito de nuestra existencia. El propósito de nuestras vidas es de conocer a Dios. Conocer a Jesús de Nazaret. El que nos dio vida, y nos ama. A ti también te ama, y desea que seas su hijo. Piensa en eso amigo, y estudia la Biblia. Si te das cuenta de las maravillas que hay en las escrituras, las profecías cumplidas, las promesas, la sabiduría, y muchas otras cosas más, no dudarás que es verdaderamente, la palabra de Dios. Gracias. 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 Gracias.